En los últimos años, a millones de venezolanos nos ha tocado salir de nuestra tierra buscando nuevos horizontes, pero todos los días añoramos ese momento de reencontrarnos en nuestra amada Venezuela y darnos un fuerte abrazo como hermanos. Nos tocó cambiar el rumbo, nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios, pero también nos tocó salir a alegrar el mundo. Gilberto Ferrer nos tocó, nos tocó de trotamundos o viajeros soñadores y ser los embajadores de Venezuela en el mundo. Nos tocó cambiar la línea, toreando dificultades y pasar las navidades bien lejos de la familia. Nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar la patria, nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo, nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios, pero también nos tocó salir a alegrar el mundo, nos tocó, nos tocó dejar la patria, nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo, nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios, pero también nos tocó llevar la alegría al mundo. Nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar la patria, nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo, nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios, pero también nos tocó salir a alegrar el mundo, nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar la patria, nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo, nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios, pero también nos tocó llevar la alegría al mundo. Andrés, lo lograste. Nos tocó aplaudir la gente que se quedó en Venezuela, y por aguantar la pela son unos héroes vivientes. También tocará la gracia cuando Venezuela diga, mis hijos Dios los bendiga, bienvenidos a la patria. Nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar la patria, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo, nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios, pero también nos tocó salir a alegrar el mundo. Nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar en la patria Nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo Nos tocó mudar los burros y encomendarnos a Dios Pero también nos tocó llevarle alegría al mundo Y con sello venezolano, nos tocó alegrar el mundo Con el sentir más profundo, nos tocó alegrar el mundo Tocando, cantando, bailando y gozando, nos tocó alegrar el mundo Que el éxito sea el único rumbo Nos tocó alegrar el mundo, pero también nos tocó llevarle alegría al mundo ¡Que se los digo yo! Nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar en la patria Nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo Nos tocó mudar los burros y encomendarnos a Dios Pero también nos tocó salir a alegrar el mundo Gilbertito Ferrer, nos tocó Nos tocó de trotamundos O vía pero...